Miras con tanta dulzura, hermosa criatura, tú mi bello ángel que cayó del cielo Soy un simple pobre diablo que corrió con suerte, que logró tenerte por obra divina Pues en cada esquina te busqué, solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti Veniste a reconfortarme, a rehabilitarme, tú mi bello ángel, yo estaba perdido Siento que después de ti yo soy otra persona, ya no me conozco qué pasó conmigo Por eso te digo que tú, solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti Solo sin ti Entre el cielo y el infierno solo hay un abismo Gracias.